El toro se llama, cuando fue chico era mansino, pero después cuando fue toro ya se puso mañoso, no querían ni que lo ayudaran. El toro se llama, es el mejor toro que he tenido en mi vida. Arriba, 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 la manita arriba, y como suena esta batería, con ese bombo, así, así, así. Y la vueltecita para ir en el tren, al ritmo, al ritmo original, de los Lumaquinos alegres, de la comuna de Lumaco. Y la mano, arriba, arriba, sí, 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 sí. Música El toro que aquí yo tengo, al cerro lo fui a buscar, es mi toro se llama. Con la base yo temero, lo traigo justo a los perros, a este toro y el hacia. Y así bajaron del cerro, los córrales y la manga, al perro hay que domar. Mientras la base yo temero, miran como se llevaron, es mi toro se llama. Y este es el buey de mi abuelo Pumpa, él se llama, para toda nuestra gente campesina, un grito campesino. ¡Ají para los señores! Y hasta suben los jinetes, puerta allá, agarra, y allá. Son tradiciones hermosas, de campo muy lindas fiestas, que nunca se olvidarán. Y así bajaron del cerro, de antiguo pa' el criadero, los perros y saltarán. Mientras la base yo temero, miran como se llevaron, a mi toro se llama. Y como suena este ritmo original, pariente, de la novena región de Chile, y para toda nuestra gente campesina, un grito. ¡Ají para los señores! Y hasta suben los jinetes, puerta allá, agarra, y allá. Son tradiciones hermosas, de campo muy lindas fiestas, que nunca se olvidarán. Y así bajaron del cerro, de antiguo pa' el criadero, los perros y saltarán. Mientras la base yo temero, miran como se llevaron, a mi toro se llama. Y nos vamos bailando, compadre, al ritmo inconfundible, con los masivos libres, de la comuna de Lombardo. ¡Ajá! Música Armazón Armazón Música 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 Gracias por ver el video